Y ya mañana quieren votar. Yo simplemente diría, es una terna a modo para nombrar a Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Tuvo que ver con el encarcelamiento injusto e ilegal que sufrieran por tres años tres indígenas, Jacinta, Teresa y Alberta, con las agresiones y persecución al padre Solalinde, con la captura y secuestro y tortura de la periodista Lidia Cacho, recibimos 24 mil firmas de ciudadanas y ciudadanos que se oponen a la nominación de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Y lo que nos contesta el partido en el poder es que eso no importa, que lo que importa es lo que ellos vayan a votar aquí. Cuando se trata de una decisión política de escoger quién va a ser el encargado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendría que haber por cada senador y por cada senadora una explicación concreta y por grupo parlamentario una explicación pública abierta, de tal manera que ya no diera lugar a estos trascendidos o a esta información que son rumores de quién apoya a quién.